Y llegó la Navidad Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Con este ritmo que son, son moruno El número uno viene a interpretar Con este ritmo que son, son moruno El número uno viene a interpretar Agarren el son y gocen después Esta parrandita es para bailar Al ritmo movido, alegre y jocoso Tan jacarandoso, el número uno Agarren el son y gocen después Esta parrandita es para bailar Al ritmo movido, alegre y jocoso Tan jacarandoso, el número uno Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Con este ritmo que son, son moruno El número uno viene a interpretar Con este ritmo que son, son moruno El número uno viene a interpretar Toca la gaitero, dale con sabor Dale duro al cuatro, dale sin temor Que vibren las voces cantando parranda El ritmo que manda en la Navidad Toca la gaitero, dale con sabor Dale duro al cuatro, dale sin temor Que vibren las voces cantando parranda El ritmo que manda en la Navidad Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Con este ritmo que son, son moruno El número uno viene a interpretar Con este ritmo que son, son moruno El número uno viene a interpretar Yo quiero cantar, yo quiero gozar Pues las Navidades son para gaitear Tocar estos sones llenos de alegría De paz y armonía son de milar Ay, yo quiero cantar, yo quiero gozar Pues las Navidades son para gaitear Tocar estos sones llenos de alegría De paz y armonía Y son de milar Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar Ya llegó la Navidad Vengan todos a gozar